...personas, incluso en esas condiciones. Entonces, aquí empezamos a citar una, digamos, una diferencia, porque muchas personas, por ejemplo, en el ámbito fotográfico, ¿cierto?, y entre fotógrafos pelean mucho por el tema, y dicen que obviamente una cámara jamás podrá llegar a igualar la calidad que tiene una cámara fotográfica en términos de óptica, en términos del tamaño del sensor electrónico, porque estamos hablando que, pues, el teléfono tiene un sensor electrónico bastante pequeño, ¿cierto?, que es muy limitado, mientras que la cámara va a tener un sensor electrónico de un tamaño mucho mayor, pues el cuerpo igual de la cámara es mucho más amplio que el del teléfono, y por eso puede albergar un sensor de mayor tamaño, y eso implica calidad, implica más posibilidades, por ejemplo, de ampliar y demás, pero en la actualidad los celulares también, o las marcas de celulares también se han dado a la tarea de empezar a trabajar en ello, y por eso, pues, ya no amplían un sensor, sino que están colocando otros aditamentos tecnológicos que permiten también muy buena calidad de imágenes, sin la necesidad de tener un sensor electrónico del tamaño de una cámara. Ahora, si me dicen cuál es la diferencia, yo creo que cada uno de ellos tiene sus bondades, o sea, tratar de comparar una cámara fotográfica con un teléfono o con la cámara de un teléfono sería una discusión bizantina, ¿cierto?, porque no llegaríamos a un acuerdo, yo pienso, contrario a todas las discusiones técnicas que se dan entre fotógrafos, que simplemente son dos maneras diferentes de hacer fotografía. Obviamente, hay cosas que se pueden hacer con el teléfono que no se pueden hacer con la cámara, por ejemplo, llegar a ángulos específicos, poder introducirla en lugares donde no puede llegar a ingresar una cámara, y el tema de la cámara, pues, la óptica tiene mucho que ver, las distancias focales de un lente de una cámara, pues, son completamente diferentes a los de un teléfono, y así sucesivamente podemos llegar a encontrar una gran cantidad de diferencias. Entonces, digamos que aquí, como dice el comercial, no debemos compararlas, solo disfrutarlas, ¿cierto?, entonces, esa es como parte de la discusión allí. Ahora, en cuanto a la configuración, sí, las configuraciones son muy similares, porque básicamente lo que han hecho las cámaras, o los fabricantes, perdón, de teléfonos, es migrar el menú de la cámara profesional al teléfono para que, pues, las personas puedan dejar de un lado la necesidad de comprar una cámara y empezar a adquirir un teléfono, pero sin perder gran posibilidad técnica que tenemos con una cámara. Entonces, seguramente, en nuestros teléfonos vamos a encontrar una posibilidad de trabajar en modo manual y vamos a poder trabajar.